Alca Comunicaciones, AOC Televisores Y con la mano arriba y que suene la clave que dice Sa, 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 sa Todavía están tus cosas, ¿dónde las dejaste? Tus fotos parecen hablarme Cada lluvia y mi tristeza es cada vez más grande Me duele pensarte, me duele extrañarte Y las noches son interminables, por minuto porque es el dolor Tu perfume en el aire, enseña por donde yo voy Te amaré, te amaré mientras viva, te amaré como va a darte amor Te amaré, te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol Hasta ser que me nazca, te devuelvo en tu alma el amor Te amaré, por siempre Estar casi en tu desierto desde que te fuiste Los días son grises, los días son grises, me mata el silencio Y las noches son grises, por minuto porque es el dolor Tu perfume en el aire, te amaré con más ganas, te amaré con más ganas, te amaré con la fuerza del sol Hasta ser que me nazca, te devuelvo en tu alma el amor Te amaré, por siempre Yo no sé que te amaré, por siempre Yo no sé que me nazca, te amaré con más ganas, te amaré con más ganas Te amaré, por siempre Te amaré, te amaré A ti te amaré, y que te fuiste Te amaré, y días son tristes Te amaré, como nadie te amó Te amaré, a ti te amaré 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 Así te amaré Así te amaré Tuve a comer en el aire Ese tiempo donde yo voy Me vuelve loco Siempre te amaré